Es... ¡Suena el himno y el turno! Y ese que canta el Miguel Ángel Ruiz, ya desatado con la euforia de la afición con mi blanca. ¡Qué bonito, qué bonito! Espectacular, todo Nefturo cantando el himno del Atlético de Madrid. Pone los pelos de punta, ¿eh? Hoy al Manzanares, al Estadio Vicente Calderón, donde acuden a millares, los que entusan con tu emoción. Hoy que cruza con los hermanos, entusiendo sus colores, hoy juego lo pisando, y luchando por aquel guapo. ¡Vamos! 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 La gente quiere que suban, que suban cada pasarela y que se pasen los futbolistas. ¡Vamos!